Pues yo creo que la primera vez que notas que algo de gracia puedes hacer es en el ámbito escolar y te das cuenta de algo un poco duro también, que vas descubriendo lo que significa la empatía, porque la misma broma que cuenta un colega, la pandilla se ríe con uno sí y con otro no, y es a lo mejor el mismo chiste, y dices, ostras, ¿qué pasa ahí? Y por suerte uno estaba en el grupo de los que sí, eso en el colegio. Y luego ya con público real es las actuaciones de la urbanización en los veranos, donde ya ves que tu humor ahí encima del escenario produce la carcajada. Es verdad que yo era un público muy mainstream, es mi primer público, y yo tiraba de recursos un poco primarios, como por ejemplo una invitación de Rocío Jurado, en la que yo además cuando veía que la cosa decaía, pues a lo mejor me sacaba una teta. Esa era un público, o sea, humor muy sutil, muy inteligente ya, ¿no? Yo ya iba a... No vengo de los monólogos, de los bares, de un público más underground, más reducido, yo ya me lancé al público ya bien comercial. El pueblo pequeño y ahí se montaban las fiestas de verano como muy familiares, además, de los cuatro vecinos, cuatro disfraces, cuatro... Entonces, claro, el que le daba la nota, el que subía un poquito la puesta era mi padre, que a lo mejor se ponía una falda y debajo de la falda se ataba un pepino. O sea, yo he mamado un humor de trazo gordo, entonces, claro, luego me he tenido que ir depurando un poco. Vengo de un humor muy de... como de cabaret, una cosa como muy folclórica y muy del disfraz y muy de la peluca, pero por otro lado, como espectador, pues me apasionaban Fa Emilio Cansado, Pedro Reyes, un humor mucho más absurdo, ¿no? Cuando notabas que tu madre no se reía y tú te estabas... Dices, esto debe ser lo del absurdo que dicen porque yo me estoy muriendo de la risa. Y luego el humor manchego, ya como una cosa más generacional, pues he sido muy fan de los de Laura Charante, de Joaquín, que luego hemos, como decía, hemos acabado siendo amigos con Joaquín, Ernesto, Julián, pues ese humor que entronca un poco con esa cosa más absurda y manchega de cómo podía, pues a lo mejor de José Luis Cuerda, ¿no? Todo eso, esa actualización de ese humor manchego, con eso he conectado muy bien. Bueno, estaba compaginando ya Cámara Café y Nacho García Belía me propone hacer gominolas con Fernando Tejero, el gran Fernando Tejero. Entonces yo estaba con cierto nervio porque una serie importante con medios de cine. Yo me encuentro con ese Fernando Tejero que en la primer día de rodaje, en el contraplano, tú ruedas primero tus secuencias y luego las del otro. Cuando me toca rodar mi plano, Fernando Tejero me da la réplica y lo primero que hace el tío es sacarse la chorra. Imagínate intentar decir tus frases viendo aquello. Se fue complicado porque claro, la tercera toma ya no te hacía gracia, claro, un tío con una pértiga, que claro, a todos nos hace gracia hasta que ya dice, bueno, que hay un señor aquí. Y el otro cabrón, por qué no decirlo, que pretendía destensar aquello, pues lo convirtió, lo complicó un poco más. Los momentos graciosos con el mundo del tráfico, o sea, de las órdenes, de las puestas de la ley, digamos, son complicados porque pueden ser contraproducentes. La mayoría de los casos, el mismo señor, o ya no con la policía, sino con otro conductor, que notas, que esto es muy gracioso siempre, porque notas el enfado por cualquier imprudencia, cualquier gesto, cualquier cosita, que ves el tío como de repente empieza a soltar exabruptos ahí, pero tú te crees, que tú te crees, y cuando llegas al semáforo, el mismo enfado se convierte, hombre, 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 pero me cago en la leche, pero si lo digo, ¿sabes? Pero digo que es contraproducente porque esto con la policía, a veces, el propio policía es el que piensa, ¿qué te crees? Que porque seas el gracioso de la tele te vas a librar, y todo esto todavía se pone en un modo peor, ¿no? Pues ya empieza a mirar los intermitentes, empieza a mirarlo todo, solo por el hecho de que salgas en la tele y encima te dediques a la comedia, ¿no? O sea, que esto es un arma de doble filo. Con personajes famosos, así ha habido varias, dadas las circunstancias, por el caiga quien caiga. Yo recuerdo con, nada más ni nada menos, que con Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, que vine a dar un concierto en Bilbao, y entonces le tuve que, o sea, ¿os acordáis que dábamos las gafas como el gran premio, el gran regalo del programa? Entonces Keith Richards venía de la época, aquella época en la que se había subido a una palmera y se había caído de un cocotero. O sea, ya venía, entonces bajó del avión, nosotros desde lejos, caiga quien caiga, las gafas del programa, le tiré las gafas del programa, no se las puso, no porque no quisiera, que a veces pasaba, ¿no? Que el hecho de ponerte unas gafas, una Ray-Ban, que no sabías, no sabías qué programa era aquel, no se las puso porque no pudo. Aquel empezó ahí a buscarlas en el suelo, casi se cae, las coge, bueno, o sea, Keith Richards en estado puro. Suele defraudar la gente que viene de fuera, pues amigos que no se dedican a esto, que esperan a lo mejor unas sobremesas en las que todos están tirando su chiste o su gran anécdota. Es verdad que cualquier comentario en boca de Joaquín Reyes o en boca de, yo qué sé, de pagudo o de gente, actores areces que vienen a casa, cimas, suelen ser más graciosos, hay una especie de, todo se mira con un prisma de lo cómico, pero normalmente se suele descansar, o sea, digamos que se suele descansar, no es habitual, o por lo menos a mí no me gustan los cómicos que están ejerciendo todo el rato, que están probando la frase de su último monólogo o te están tirando un chiste, o unas, es una cosa como más natural, por lo menos la gente con la que yo suelo compartir no ejerce de cómico las 24 horas porque eso es bastante coñazo, así nos pasa que también tenemos la cruz que tenemos que cuando te subes a un taxi, después de estar grabando 8 o 10 horas tu programa, el taxista mira por el retrovisor y dice, bueno, cachondeo, y tú dices, no puedo más, ahora mismo no estoy seco ya, ¿no?